Amamos esta ciudad de Tecate porque Dios ama la ciudad de Tecate Nos movemos en sus calles, compramos en sus plazas Pero se nos olvida que Dios nos ha llamado a ser luz y sal A ser una diferencia, dice la palabra del Señor Procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar Y rogad por ella al Señor porque en su paz tendréis vosotros paz Necesitamos reconocer que Dios ama esta ciudad Y que no es casualidad que tú estés aquí Él te ha puesto aquí y te ha traído a Él a ser parte de su familia Para que ahora tú proclames con tu vida y tu testimonio su gloria Para que tú proclames su poder, ese poder que perdona Ese poder que sana, ese poder que transforma Y necesitamos orar, necesitamos doblar rodilla Y levantarnos en el poder del Señor Y compartir de ese Dios que ha perdonado nuestros pecados Y ha limpiado nuestra maldad Y ahora nos usa como testimonio poderoso de su gracia, de su amor Yo te pido que levantes tu mano hacia la ciudad a cualquier lado Al este, al oeste, al norte o al sur Y vamos a orar por la salvación de este pueblo Amantísimo Dios y Padre nuestro Tú que eres Dios poderoso Tú que eres Dios salvador A ti acudimos bendito Dios En el nombre de Jesús Ese nombre que es sobre todo nombre Rogando por la salvación de este pueblo Padre Santo rogamos por cada alma en esta comunidad No solamente en el centro de la ciudad Sino aún en sus rancherías Señor en los lugares más recónditos de esta comunidad Rogamos que tú traigas Padre arrepentimiento Que tú traigas bendito Dios Luz y entendimiento a los pobladores de esta ciudad Para que entendamos que te hemos ofendido Que hemos hecho lo malo delante de ti Pero que tú con brazos abiertos Estás ahí esperando que reconozcamos nuestros pecados Y confesemos nuestros pecados delante de ti Sabiendo Padre que tú perdonas nuestros pecados Y nos limpias de toda maldad Pero también rogamos bendito Dios Por este tu pueblo Señor que posiblemente Señor Se ha trincherado en sus templos Y que necesita salir y ser luz y sal Porque también tu palabra Señor dice Y cómo, cómo creerán en aquel quien lo han oído Y cómo oirán si no hay quien les predique Señor haz hermosos pies de tu pueblo Que vayamos y llevemos ese mensaje de esperanza De salvación Que podamos reconocer bendito Dios Y ver los campos de Tecate Que están listos para la siega bendito Dios Pero rogamos por obreros Que estén dispuestos a levantar esa gran cosecha Para tu gloria El avivamiento viene Padre Cuando reconocemos que recibimos poder Sobre nuestras vidas por medio del Espíritu Santo Y que ahora nos corresponde ser testigos En Tecate, en la Rumurosa, en el Valle de las Palmas En Valle Redondo, en todos los rincones de esta comunidad Bendito Padre Ayúdanos Padre a tomar conciencia De que somos el instrumento en tus manos Para que nuestro vecino, nuestro familiar Nuestro compañero de trabajo Puede escuchar que sólo Jehová es Dios Y que sólo en Jesucristo Hay salvación bendito Padre Oramos Padre Para que tú sigas usando a tu pueblo Bendito Dios Como un referente De que no es por nosotros Sino eres tú En todo momento Tu obra perfecta, redentora Lo que ha hecho posible Que el hombre pueda hacer La paz con Dios Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que Padre podamos llevar este mensaje Que podamos reconocer que por fe somos salvos Señor no por obras para que nadie se jacte Bendito Dios Oramos por la salvación de este pueblo Pero también oramos por tu pueblo Bendito Dios Para que nos levantemos en el poder del Espíritu Santo En el poder de Dios Y podamos llevar esa luz Ese testimonio Ese poder de salvación En donde quiera que estamos Y donde quiera que vamos Bendito Dios Permite Señor Que reconozcamos Que en los momentos difíciles De problemas De dificultades Bendito Dios Que estamos viviendo Como pueblo Señor De violencia extrema Que es el tiempo De levantar una gran cosecha Para tu gloria Bendito Dios Llévanos a esos hijos de paz Llévanos a esas personas En las cuales tú ya estás trabajando Para unirnos a lo que tú estás haciendo Porque dice tu palabra Que tú no quieres que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Oramos Dios En el nombre de Jesús Porque sé que aquí hay personas Bendito Dios Que posiblemente No tienen la seguridad Que cuando mueran Van a ir al cielo Hoy te pido Que tú hables a su mente Y a su corazón Y les hagas saber Que no es nada que ellos hagan O dejen de hacer Es lo que tú hiciste En la cruz del Calvario Lo que les da perdón Vida y salvación Oramos Padre Santo Para que en tu gracia Y en tu amor Tú uses a tu iglesia Padre Que podamos Señor A una sola voz Proclamar Bendito Dios Lo que tú hiciste En la cruz del Calvario Y como a través de esa obra Redentora Imperfecta Nuestros pecados Son perdonados Y cubierta Nuestra maldad Oramos para que Desde que cada Cada púlpito De nuestras congregaciones Se predique tu palabra Pero que también Entendamos Que cada uno de tus hijos Somos ese púlpito Que tú usas Para predicar En nuestro lugar de trabajo En nuestra escuela En nuestra colonia Señor En los lugares Donde nos desenvolvemos Padre Somos ese testimonio vivo Ese mensaje Padre Que tú nos invitaste A llevar Desde el corazón De Baja California Hasta lo último De la tierra A ti sea honra Gloria y alabanza Dios Y clamamos Padre Para que tú Traigas En todo momento Salvación A través de tu pueblo A esta comunidad Que tanto Lo necesita Lo hacemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y no puedo dejar Este lugar Sin invitarte a ti Y poner en tu mente Una pregunta Yo quiero preguntarte Tienes la seguridad De que si murieras hoy Te irías al cielo Tienes esa seguridad Si es así Cierra tus ojos Y clama por aquellos Que no la tienen Porque la siguiente pregunta Es Si tú no tienes Esa seguridad ¿Por qué No pones tu confianza Hoy en Cristo Como tu único Y suficiente Salvador Y le dices Señor Yo pensé que Tenía que portarme bien O tenía que cumplir Con tal o cual cosa Pero ahora reconozco Que es lo que tú hiciste En la cruz del Calvario Lo que me da vida Perdón y salvación Y hoy quiero poner Mi confianza No en lo que yo hago Dejo de hacer Ni siquiera en mi religión Por muy bonita que sea Ni en mi denominación Hoy quiero Poner mi confianza En tu obra perfecta Y redentora Habrá alguien Yo te pido Solamente levanta tu mano Levanta tu mano Y déjame orar por ti Levanta tu mano Si no tienes esa certeza Dios le bendiga Ya está una mano Levanta tu mano Levanta tu mano Si no tienes esa certeza Dios te bendiga Allá está otra mano Allá está otra mano Allá está otra mano Allá está otra mano Levanta tu mano Solamente Haz esta oración Conmigo Amado Jesús Gracias por morir En la cruz Por mis pecados No lo merezco No lo merecía Ni lo mereceré Pero tú lo hiciste Padre Y hoy Señor Te pido Aumenta mi fe Dame la confianza Que fue tu obra Tu obra perfecta Muriendo por mis pecados Derramando tu sangre Es que yo tengo Padre Paz para con Dios Por medio de esa obra Hoy te recibo En mi corazón Padre Y te pido Que tú Tomes mi vida Y la guíes Cada día En esa confianza Y en esa seguridad De que no es lo que yo hago Dejo de hacer Sino lo que tú hiciste Lo que me hace Una nueva criatura Porque de modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todo viene A ser hecho nuevo Y estoy en Cristo Cuando reconozco Que es lo que Él hizo Murió en la cruz Por mis pecados Derramó su sangre Pagó el precio Pero luego venció la muerte Y compró ese regalo Precioso De vida eterna Y en esa confianza Y en esa seguridad Hoy quiero A partir de hoy Caminar En el nombre De Jesús Tener la seguridad Que cuando yo muera Voy a ir al cielo Porque Él pagó El precio Por mi pecado Y me dio perdón Y salvación Gracias por ese regalo Ayúdame Ahora Señor A compartir ese mensaje Con las personas Con las que convivo Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Amén Crémelo Dios guiará tu vida En salvación Y en crecimiento espiritual Dios te bendiga Gracias Dios Dios me ha dado El privilegio De nacer En decate De crecer Y con mucha tristeza He visto como Nuestras colonias Nuestros hogares Se han manchado De sangre Nuestra propia iglesia Ha padecido De situaciones Como feminicidios Algunos asesinatos Y sin duda Ocupamos Que la paz Venga a nuestra ciudad ¿Lo creen? La identidad Que tiene la iglesia Es que somos Unos embajadores Embajadores De un rey de paz De Jehová Shalom Y decía Jesús En uno de sus Sermones Que hermosos Son Sobre los montes Los pies Del que trae Buenas noticias Del que proclama La paz Hoy queremos Tomar momentos Para interceder Por la ciudad Y yo creo Que nuestro Padre Celestial Puede escuchar Estas oraciones ¿Alguien lo cree Conmigo? Y cuando tú sabes Que alguien está Escuchando Tú le hablas Con seguridad Me gustaría Que quitáramos Cualquier distracción Y empezáramos Y siguiéramos Intercediendo Por la paz De la ciudad Por la paz En la cual Dios nos ha permitido Nacer Crecer O venir De algún lugar De la república Si gustas Hacerlo ahí De rodillas Levantar Alguna mano Tuya Pero que todo Tu cuerpo Aún exprese Con tus pensamientos Y con su espíritu Que está entre Nosotros Señor Gracias Por nuestra Hermosa ciudad Nuestro pueblo Nuestro Tecate Sabemos 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 Que nos Escuchas Sabemos Que si Levantamos Nuestras voces En fe Creyendo Tú eres Galardonador De aquellos Que te Escuchan Y nos Animas A trabajar Por la paz A trabajar Con nuestras Vidas Con nuestro Ejemplo Con la Proclamación Del evangelio Que trae Reconciliación Que transforma Que transforma Aquel hombre Y mujer Violento Violenta Señor Solo Tu poder Transformador Cambia Vidas Y transforma Lo que está En pleito Lo que está En violencia Lo que está En muerte A vida A restauración A restitución Señor Tú nos has Hecho Embajadores De tu paz Perdona El pecado Perdona El pecado De esta ciudad Perdona El pecado De estos Habitantes Que nosotros Mismos Estamos En esta ciudad Que hemos Quitado Con nuestras Armas Con nuestros Labios Con nuestra Fuerza La vida De otras Personas Que maltratamos Psicológicamente Físicamente A nuestro Prójimo Cuando tú Nos has Enviado A amarlo Señor Rogamos Que tu Espíritu Transformador Pueda correr De los Cuatro Vientos Y transformes La realidad Esa realidad De miedo Quizás Esa realidad De temor De quebranto De riña La puedas Transformar En un ambiente Lleno de amor Lleno de tu Presencia De tu bendición Para aquellos Que nos visitan Para aquellos Turistas Que llegan A esta ciudad A este pueblo Para aquellos Que vienen A trabajar Aquellos Familiares Que vengan Que puedan Respirar Una ciudad Llena de paz Ora conmigo Y dile Señor Trae tu paz Trae tu paz Señor Trae tu paz A este pueblo Que sea tu Preciosa presencia Y el poder Del evangelio Que transforme Desde el más Pequeñito Hasta el más Anciano En esta ciudad Y podamos Respirar La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Por tu poder Gracias Jesús Gracias Padre Porque sabemos Que nos escuchas Y sabemos Que estás En medio nuestro Y donde dos O tres Estamos ahí En tu nombre Ahí envías Bendición Sigue enviando De tu bendición A esta hermosa ciudad En tu nombre Jesús Amén Amén Vamos iglesia Dale fuerte Ese aplauso A nuestro Dios Dale fuerte Ese aplauso A Dios Vamos a tomar Este tiempo Para orar Por nuestras familias Por las familias De nuestra comunidad ¿Cuántos están listos? Levanta tu mano Si estás listo Levanta tu mano Nadie de los que estamos Aquí se distraiga Me gustaría Que aras allá Tu familia Si tienes a tu familia Ahí a un lado Vamos Únanos Vamos a unirnos Para rogar Interceder Por nuestras familias ¿Cuántos están listos? No escucho ¿Cuántos están listos? Ok Vamos a unirnos Ahí como familia Acércate a alguien Si no es tu familia Así de sangre Acércate a él No le hace Vamos a A aclamar En esta hora Por nuestras familias Vamos Únete al que está a tu lado Estamos listos Dios está aquí Su presencia Está aquí Y Dios quiere bendecir A nuestras familias Este es un tiempo Padre Gracias Te damos Por tu presencia Gracias Dios Porque tú estás Señor Aquí en este lugar Y hoy nos acercamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Para rogar Por nuestras familias Para interceder Por nuestras familias Señor Y pedirte Que tú traigas Bendición Señor Que tú guardes A nuestras familias Señor Tú eres Dios El arquitecto El diseñador Señor De las familias Tú conoces A cada uno De nosotros Nuestras necesidades Señor Y hoy nos presentamos Delante de ti Señor Padre Rogando Clamando Dios Porque tú Padre Traigas esa bendición Señor En esta hora Derrames Tu reino Sea establecido Señor Sobre cada hogar Sobre cada familia Padre Declaramos El nombre De Jesús En cada mente En cada corazón Señor Aquí presente Declaramos El nombre De Jesús Sobre nuestra ciudad Sobre nuestra nación Señor En el nombre De Jesús Vamos a decir Declaro El nombre De Jesús Sobre mi familia Declaro El nombre De Jesús Sobre nuestra ciudad Y creemos Padre Que tú traes Restauración Que tú traes Sanidad Que tú traes Perdón Señor Declaramos Señor Que los corazones Señor Son quebrantados Son transformados Oh Dios Que tú haces Volver Señor El corazón De los hijos A los padres Padre De los padres Hacia los hijos En el nombre De Jesús Y creemos Señor Que tu amor Tu amor Será la raíz El cimiento Señor De cada hogar Ahí nos fortalecemos Señor Tu amor Reina Reina En cada hogar En cada familia En el nombre De Jesús Hoy creemos Que las familias Son bendecidas Padre En tu nombre En el nombre De Jesús Padre Levantamos Ese vallado De protección Sobre nuestras familias Señor Padre Y creemos Que el enemigo Señor No dañará Que el enemigo Señor Padre No habrá Nada Señor En nuestro contra Que pueda hacernos daño Porque mayor Eres tú Señor Que está con nosotros Que aquel Que está en el mundo Dios Padre En el nombre De Jesús Gracias 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 Dios Gracias Señor Porque tu Espíritu Santo Señor Seguirá obrando Señor Seguirá instruyéndonos Señor Y creemos Que tu Espíritu Santo Señor Trae confianza Trae dirección Trae sabiduría Señora A cada padre A cada madre Para que hará sus hijos Conforme a tu palabra Y creemos Señor Que se levantan Generaciones Padre Que te sirven Familias Que te honran Que te glorifican A ti Señor Y que se ponen En la brecha Padre Para declarar El nombre de Jesús Sobre cada familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte Fuerte El aplauso A nuestro Dios Amén Amén